¿Saben cuál es mi secreto para brillar? Les confieso, mi shampoo. Nuevo shampoo L'Oreal Elvive Multivitaminas. Ahora con dos veces más vitaminas. La nueva fórmula L'Oreal Elvive Multivitaminas, con el doble de vitaminas que inyecta al cabello aún más fuerza. Más brillo de la raíz a la punta. Brillante, lleno de vida, fácil de peinar. Hasta me dan ganas de cantar. ¿Qué más puedo pedir? Nuevo L'Oreal Elvive Multivitaminas. L'Oreal, porque yo lo valgo.